Música Muy buenas a todos y bienvenidos al canal del equipo Power Explosive En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo establecer nuestras metas para conseguir los mejores resultados tanto en competición como en nuestros entrenamientos Así que si os gusta el vídeo agradecemos un montón que deis una manita arriba y vamos a ello El establecimiento de metas es una estrategia muy utilizada en psicología sobre todo empezó utilizándose en el ámbito de los recursos humanos y de las empresas pero poco a poco fue transfiriéndose a otras áreas como es el caso de la psicología del deporte por trabajar también con el rendimiento humano Muchas veces acuden personas a la consulta de un psicólogo deportivo diciendo que últimamente ya no están tan motivados en sus entrenamientos Deportistas que antes notaban que tenían niveles más altos de motivación pero últimamente han decaído y te piden que trabajes eso, la motivación pero a veces no se trata de trabajar la motivación sino de empezar a establecer metas de forma más eficiente Un punto importante a tener en cuenta es que no todos los tipos de metas que podemos establecer van a ser iguales debemos de diferenciar entre diferentes tipos de metas teniendo en cuenta que las tres principales son las metas de resultado, las metas de rendimiento y las metas de proceso Cuando hablamos de metas de resultado estamos estableciendo un tipo de meta en el que nuestro objetivo se fija en el resultado que vamos a conseguir en una competición por ejemplo En vez de fijarnos tanto en el rendimiento que vamos a conseguir de forma individual nos centramos en intentar conseguir la primera posición en X competición Estas metas son positivas a nivel de motivación pero lo que va a pasar es que el resultado que nosotros obtengamos en la competición no depende solo de nosotros mismos hay otra serie de competidores que están luchando por el mismo objetivo entonces es posible que fracasemos no por nuestra culpa sino porque hay otros factores que no controlamos El segundo tipo de metas que podemos establecer son las metas de rendimiento A diferencia de las anteriores, este tipo de metas no se centran en el resultado que obtengamos en una competición sino más bien en mejorar un rendimiento que hemos obtenido previamente Es decir, este tipo de metas se centraría en intentar mejorar una marca que tengamos en sentadilla Por ejemplo, si hasta ahora levantábamos 150, una meta de rendimiento sería levantar 160 kilos La parte positiva de este tipo de metas, de las metas de rendimiento es que vamos a tener un objetivo mucho más claro y que depende 100% de nosotros Quizá la parte menos positiva de este tipo de metas es que la motivación no es externa solo depende de la motivación que tengamos nosotros de forma intrínseca Finalmente, el tercer tipo de metas que podemos establecer y que suelen pasar un poco más desapercibidas es lo que se conoce como metas de proceso Este tipo de metas van a centrarse más en los aspectos técnicos de la modalidad deportiva que llevemos a cabo Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de metas sería centrarnos en la técnica de un ejercicio que estamos realizando En vez de centrarnos tanto en el peso que estamos levantando vamos a centrarnos más en, por ejemplo, intentar mantener la espalda recta intentar mantener apretados los glúteos ese tipo de procesos que van a asegurar que el rendimiento que consigamos sea el que estamos persiguiendo Llegado a este punto, todos os estaréis preguntando cuál es el mejor tipo de meta que puedo establecer o lo que es lo mismo, cuál es la que nos va a llevar a obtener los mejores resultados Aunque en un primer momento en psicología deportiva se descubrió que las metas de rendimiento y las metas de proceso eran las que reportaban los mejores resultados en competición posteriormente lo que hemos visto es que establecer un plan de metas que reúna los tres tipos es lo que nos va a dar los mejores resultados sin lugar a dudas Es decir, si vamos a competir, por ejemplo, en powerlifting lo que deberíamos intentar es establecer, en primer lugar, metas de resultado Es decir, intentar hacer un top 5, por ejemplo, que nos va a motivar para dar lo máximo de nosotros mismos en cada entrenamiento Al mismo tiempo, metas de rendimiento Es decir, establecer qué pesos queremos mover en cada sesión e intentar cumplirlos Y por último, metas de proceso Es decir, en cada entrenamiento, cuando hacemos las series finales lo que vamos a intentar es establecer una serie de objetivos como puede ser subir a más velocidad o apretar más la espalda y llevarla de forma más neutra Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy Si tenéis cualquier tipo de duda podéis dejarlo en los comentarios y lo responderemos ya sean los mismos comentarios o en próximos vídeos Agradecemos un montón que deis una manita arriba y nos vemos en próximos vídeos Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!